Este viernes 27 de julio habrá un eclipse lunar y será el más largo del siglo, pero ¿a qué hora inicia y dónde se podrá ver? Para empezar, en Internet podrás disfrutar de este evento astronómico. El eclipse lunar más largo del siglo será este 27 de julio. El eclipse lunar más largo del siglo XXI será este viernes 27 de julio y se podrá observar completamente en gran parte del planeta, África, Asia y en ciertas regiones de Europa, pero no en México. Solo las personas que se encuentren ese día en Buenos Aires, Montevideo, Sao, Pablo y Río de Janeiro, podrán disfrutar de este evento astronómico, mientras que el resto de los habitantes del continente americano podrán verlo en Internet o por televisión a través de una transmisión en vivo. Cabe resaltar que un acontecimiento que como este, eclipse total de luna y luna de sangre, solo se repite una vez cada 80 años, así que recomendamos no perdérselo. Al punto de las 1 y 20 del viernes 27 de julio, hora del Centro de México, comenzará la transmisión en vivo desde Roma, a través de la señal virtual TELES. Puedes maravillarte con el ballet cósmico que el eclipse lunar ofrecerá próximamente, dando clic en este enlace. Hacia las 1 y 30 horas, hora del Centro de México, el Observatorio de Barequet, en Israel, abrirá una transmisión en vivo que durará al menos 5 horas. Cabe resaltar que la transmisión constará de una imagen estática que se actualizará cada 15 o 25 segundos y que será acompañada de un cronómetro que indicará cuánto tiempo falta para observar el eclipse. Da clic aquí para verla. El Royal Museum de Greenwich usará su telescopio a mar de tecnología de punta para transmitir una imagen directa y en vivo del eclipse a través de Facebook. La transmisión contará con la participación de varios expertos en astronomía que irán añadiendo comentarios sobre lo que se observará en el cielo el próximo 27 de julio de 2018. También habrá una sesión de preguntas y respuestas abierta a todo el público, pero toma en cuenta que será en inglés. Sigue su señal dando clic en este enlace. El portal TimeMandate también ofrecerá una transmisión completa del fenómeno astronómico y puedes verla dando clic aquí. El eclipse durará aproximadamente una hora con 43 minutos, mientras que la sombra de nuestro satélite natural cruzará la Tierra en un periodo aproximado de 4 horas. El eclipse lunar, Wikipedia, nota, toma en cuenta que las transmisiones se abrirán durante los minutos previos al eclipse lunar, así que si das clic en los hipervínculos que ofrecemos en esta nota, algunos de ellos no llevarán a ningún lado debido a que aún no han sido activados. ¡Gracias! ¡Gracias!